Recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través del WhatsApp en cabina al 33 12 6 5 4 4 7 3 Él es originario de Valencia, España, pero ya es nacionalizado, mexicano por supuesto Mujer de madera, corazón salvaje, amores verdaderos, amor de barrio, la piloto Son solo algunos de los muchos proyectos televisivos en los que él ha participado Y actualmente se reestrena una nueva manera de hacer telenovela en la fábrica de sueños Una nueva manera de resumir historias de larga duración en solo 5 semanas Y él participa en esta gran historia llamada Rubí, conocida por todos El señor Lizardo Guarinos Riera Lizardo, muy buenas tardes Lizardo, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están por allá por Guadalajara? Estamos excelentes, aunque bastante calor en estos días Sí, aquí también está haciendo mucho calor Digo, la gente que disfruta el calor, qué bueno que lo disfrutan Pero a ver si no están ahí disfrutando su sudor corporal en este momento Gracias Mi querido Lizardo, cuéntanos un poquito acerca de tu personaje en esta nueva versión De una icónica telenovela como lo es Rubí Bueno, mi personaje es un banquero Un banquero, él va a ser el papá de... ¿Cómo se llama? Chale, se me ha oído el nombre De Maribel De Maribel, Chale Me quedé bloqueado De Maribel Que ya, como ya sabes, tiene problemas psicológicos graves Por todo lo que pasó, por el accidente, por todo ese tipo de cosas Claro Pues con todos los ríos, con todos los problemas que conllevan con Rubí Nos toca a Maribel y a mí, que somos los papás Pues mediar un poquito con el asunto Pero no, entonces pues no ganamos para disgustos, amigo Claro, claro que sí Además, creo que tu personaje, no sé si en esta versión Pero en la versión original También tiene ahí un conflicto con Rubí Porque Rubí como que se quiere meter ahí también, ¿no? No, aquí no tanto Aquí no tanto Esta versión, acuérdate, como hemos hecho un formato mucho más corto Hay muchas cosas que no están Y otras se han ampliado No, yo solo tengo dos o tres encuentros con Rubí Mi conflicto mayor es con mi esposa Y algo puede hablar estos personajes De la importancia de la familia, ¿no? Son gente alinerada Gente que tiene mucho dinero Y que no están contentos con nada Y que ya llegan a un estado de complacencia Y de aburrimiento, ¿no? Pues ya sabes, la convivencia mata Claro, claro, por supuesto Mi estimado Lizardo ¿Y cómo te sientes trabajando en esta nueva manera? No nada más en esta nueva realidad Por la época de contingencia Sino también en nuestra manera compacta De hacer telenovelas ahora Pues yo creo que son los nuevos formatos que vienen, ¿no? O sea, ya se llevan haciendo más de dos o tres años Este tipo de formatos Y cada vez vamos a ir más para allá Porque la gente lo que ve es mucho contenido En poco tiempo Ya no admite tanto estas series tan largas, ¿no? Que ojalá Porque hay mucha gente que me imagino Que también quieran ver las antiguas novelas Y los formatos largos, ¿no? Que haya para todos Ahora con la pandemia y con todo este parón No sabemos hacia dónde va a ir Pero yo creo que este formato de Rubí Va a gustar muchísimo Eso es lo más importante Y la fecha de inicio es el próximo 15 de junio ¿A qué hora? Pues si no me equivoco Es en la noche 9.30, creo 9.30, sí 9.30 de la noche Y este 15 de junio Ya lo podrán ver en el canal de las Estrellas Y espero que tenga tanto éxito Como ha tenido en otros lados La verdad es que esperemos que también tenga mucho éxito Digo, tiene dos versiones anteriores muy buenas La original con Irán Ehori Y después la más reciente con a Bárbara Mori Y ahora Camila Sodi encarnando a este icónico personaje Como lo es Rubí Sí, yo creo que sí No sé si han visto el video ya Donde ella estaba encantando la canción Y todo La verdad es que será espectacular Creo que hizo muy buen trabajo Es difícil Cuando tienes que meterte en el papel de En un papel que ha hecho ya tanta gente Y tanta gente buena O sea que me imagino que habrá Para todos los gustos Pero estoy seguro que a la gente le va a encantar Sobre todo en las locaciones En los lugares donde grabamos Es impresionante Eso, me encanta Oye Lizardo, de verdad Yo sé que andas corriendo atareado Por arriba, por abajo en entrevistas y todo Y te agradezco estos minutos para Block 92.7 Y para el público de Guadalajara Y también felicitarte por tu trayectoria en teatro Porque es muy buena Y aparte Tengo una amiga que te manda muchos saludos Que se llama Lizeth Ah, Lizeth Gutiérrez Salazar Mi querida amiga Lizeth, claro La mamá de mi hija Exactamente Si es que le dije que te iba a entrevistar Y me dijo, salúdamelo mucho No, pues yo creo que le podré dar los besos yo mismo No, yo sé que sí Que tengas un excelente día Lizeth y mucho éxito En este nuevo personaje y en este nuevo proyecto Pues muchísimas gracias Y un abrazo muy fuerte a todos los tapatillos Ya lo escucharon El galanazo, el señor Lizardo Por supuesto, el próximo lunes 15 de junio En esta nueva versión de Rubí Ahora protagonizada por Camila Sodi Por supuesto No se la pueden perder por el Canal de las Estrellas A las 9.30 de la noche Esta nueva versión Regresando del corte, por supuesto Vamos a tener más espectáculos aquí en Block 92.7 Porque es viernes social Pero mientras tanto Te voy a dejar con música Y este es a cargo de David De Pismal y Aitana Si tú la quieres Y también escucharemos al grupo SOE SKR Block 92.7